¿Qué pasa bicharracos? Y arrancamos el vídeo persiguiendo Hoy he elegido la peor compañía Zugasti, el bicho raro de Lepe Madre mía, qué velocidad Velocidad y vendaval de locos Niquitus, ¿se escucha bien o no? Menudo huracán El día perfecto para salir con la grupeta asesina Madre mía Voy acelerado, ¿eh? Acelerado Guastia, va a zapado A 40 por hora me llevan, loco Es que se atacan, ¿eh? Se atacan, loco Y ya he salido estresado desde casa Con el libro del carnet de Skodaza Y solo me faltaba para rematar el día Salida con la grupeta de gravel de Lepe Estrés guapo, el libro La edad no perdona, ¿eh? La morena, cero fallos en los test Y Zugasti, que no se concentra Skodaza, Fabia, Montecarlo nos gusta Pero cada vez lo veo más lejos, ¿eh? Es la edad, Esther, es la edad Me cuesta mucho, loco Y aparte ahora ya no puedo ni salir tranquilo Que me estoy fijando en las señales todo el rato La DGT, trampas guapas Maldito carnet Y estos saltarines, ¿sabes? Aquí tienes a Toti sonriente ¡Capo! ¿Qué pasa? ¿Tenéis prisa o qué? Un poquito, ¿no? Hay que estar pronto en casa hoy Además, esto te han visto que te van a hacer sangre hoy Con la de montaña Han dicho, vamos a machacarlo con la de montaña Te tienen ganas Luego te llevan a una zona que nos van a pasar peor De esta gente Toti es el moderno de Lepe Y su rupeta gravelera, ¿eh? Zugasti el bicho raro Con la alma Rodeado De bicis de gravel Cuidado ¿Has visto cómo huele a pollo? ¿Pero cómo huele hacia pollo? O sea, aquí hay casita Donde viven los temporeros Y como son extranjeros comen muy temprano Yo digo, aquí huele a gallo chamuscao en rígida Los temporeros, mirad Os tendríais que presentar, ¿no? ¿Presidente o no? Hola, ¿qué tal? Capo Buenas tardes Este diseñó gráfico como yo Y aquí el tesorero Saltarín Este tío pesa 94 kilos mínimo Ya también ¿Para ahí? Capo Para ahí, 94 kilos ¿Y yo? 92 90, coño Bueno, bueno, has visto Pero con casco, gafas y tapas Pensaba sacar dinero Me ha pagado una cerveza Pero ya no, fíjate Me ha molestado ¿Pero cuánto mides? ¿Cuánto mides? 1,90 ¿Qué quieres, tío? ¿Dónde queréis que vaya yo? Con una rígida Rodeado De gravels Y armarios De 1,90 90 kilos Pero si parecen jugadores de balomano Los cabrones ¿Qué tienes? ¡Qué potencia! Mira, mira Qué bigardo, loco Mira qué bicho Pero si esto parece una clásica belga, loco Van a hostias 428 vatios La puta Como es igual la cosa Como corren las bicis de gravel aquí Y aquí van cosas de arena, eh Aquí la mountain bike vuela, loco Mira Rafa al palco, tú A la que viene un poco de arena La mountain bike gana, eh Y aquí sí La mountain bike hace estragos, eh Las gravels no pueden con las rígidas Mira dónde están Gravel al palco Y estos son los técnicos Son los técnicos, eh Mirad los otros El otro que ha echado a ver las cosas Es que he tratado más Como anda La rígida, loco Aquí la gravel corre Pero a la que hay arena Cuidado, eh Se hunde Después hay mucha gente que dice El gravel no es competición, eh El gravel es ir tranquilo Sin prisa Pues ya veis Una salida cualquier entre semana Hostias pero guapas Aquí están discutiendo Que sea trazada Que más cerrado Que más abierto Que te he saltado Que la culpa es mía Que la culpa es tuya, eh El gravel no es competición Pues menos mal Carrera sin dorsal Los lunes por la tarde Vamos Y aquí rapidísimo detrás de Toti, eh Que Toti antes de gravelero Era ciclocrossero Era ciclocrossero Y se nota, se nota El tío es técnico Mirad, mirad cómo se agarra abajo Ojo a Toti, eh Ojo a Toti, eh Ojo a Toti Toti Dime Pero a ver El gravel no era de martingadas Excursiones y GPS Bueno Tenemos las dos versiones La de los viajes largos Que la gente disfruta Con alforjas y demás No vayas aquí de filósofo Que vais a hostias limpias Se ponen aquí a filosofar Pero si vais aquí Os falta el dorsal A vosotros cuatro Llevamos tres años Para irnos de alforja Y creo que llevamos tres años Dándonos palos Y alforja todavía no nos hemos ido Tú también eres de competi Veo, ¿no? Sí, sí Yo de alforja Yo llevo alforja Alforja Me parta la camisa de cuadro Sí, ya lo veo ya Qué pandilla de picaos, loco No, no Estas gente no tienen conocimiento No, pero luego te hablan aquí Del gravel, la aventura Y movidas Pero si vais a hostias limpias Cabrones La aventura, eh Tiene que llegar a casa vivo La aventura, eh Acojonante El gravel esa aventura, loco Mira el tesero Cómo está, loco La aventura guapa o no? Guapa, guapa Esto es cada vez que se sale, amigo ¿En serio o no? Sí, en serio Tengo una mochila a estrenar Todavía no le he quitado ni la etiqueta ni el plástico Escúchame ¿Y mountain bike tienes o no? También ¿Y qué te gusta más? ¿Mountain bike o gravel? La gravel es un espectáculo ¿Por qué? Pues esto es una maravilla Pues yo siempre he sido carreteros No me ha gustado nunca la montaña Y cuando probé esto Pues digo, hostia Esto es carretera y montaña Está chulo Es rápido ¿Y cuántos años llevas con la de gravel? Pues tres con este Carreteros pisando tierra Peligro total Y pierden el bidón y ni paran Tengo que parar yo ¿Este es tuyo o qué? Es mío, es mío Míralo Designer Dime ¿Pierdes el bidón y ni paran? Ah, no Esta gente no Son unos desgraciados Esto es de locos, tío Se le cae el bidón a Rafa Y mira dónde están los otros Este es de locos, tío Esto es la guerra, loco He pillado la grupeta equivocada Y con la rígida Menudo calentón, ¿no, capo? A ver si llegaba con más Pues imagínate yo con la rígida Que el bicharraco me llevaba 400 vatios Madre mía Dilepe paraíso de gravel, ¿eh? Madre mía 45 por hora De locos Y esta Toti reventando todo ya de nuevo Le gusta la arena, le gusta la arena a Toti No nos saluda ni los caballos Mirad que la mountain bike Ahí ayuda, ¿eh? Pescar en cigalaos O sea, a estos bicharracos No les vamos a ver O una martingala Una alforja Un GPS de esos monstruosos Mapas de papel Cantimploras Etcétera En la vida ¡Capó! Hasta el cruce Apretando, ¿eh, cabrón? Llego estando inyección ya Pero te conozco Y sé que tienes spin largo Y bueno Me conoces el camino este Sabes por... Sabes por dónde apretarme Me ha hecho ahí un interior Que al final hay momentos Que la de montaña Es la de montaña Y la de gravel Es la de gravel ¿Y dónde están los otros? Miradoco ¡Vamos, gallos! ¡Vale! Hora y media saltarina, ¿eh, capo? La verdad es que sí, ¿eh? No hemos ido lento No hemos ido lento Y ahora vamos a intentar hacer A ver si es posible La subida imposible Una subida que hay aquí en Pinares Que hace años que la hacemos Con la mountain bike Vamos a probar hoy Lo que es el grip De la mountain bike Y el grip de la de gravel A ver si somos capaces Hombre, si se llama La subida imposible Fijo que no la subimos Vamos Conventido que no ¿Qué os pasa? ¿Hay dudas aquí o qué? No, amigo Manuel, ¿qué te pasa? Vente para acá Que te voy a grabar ¿Cómo vente para acá? Espera, déjame respirar Pero eso patina mucho ¿Y esa bici de quién es? ¿Esa es la mía? Manuel, tío Escúchame, tío Bueno, yo ya No voy a empezar O sea, no voy a hablar Del color de la cadena Porque esto Escúchame, este es de locos Pero la bici no se apoya Así, capo, tío Sabemos que va sobrado Pero el cambio Al otro lado, gallo, tío Tesorero Tesorero, tío Tesorero, el tesorero Hostia Y la cadena El cabrón La limpia solo por un lado, tío Estoy flipando Esto yo no lo he visto En la vida Cuidado el tesorero Toti, ven pa' aquí Ven pa' aquí La primera vez que veo Que una persona limpia la cadena Solamente por un lado Mira esto Mira, ¿eh? Por este lado Da el pego ¿Lo ves o no? Sí Mira la cadena por este lado Mira que me agarran, loco Mira, mira esto Lleva un mes sin lavarse ¿Qué es esto, tío? Resi Nada más que le he dado el fire y pulando ¿Eso se sube o no? Yo en mis tiempos lo he subido Ya está con mis tiempos Es que... La subida imposible de Lepe La GoPro engaña, hay bicharracos Suerte que hemos parado Me llevaban con la de gravel Fuera de punto Guapo Con la mountain bike Los días de calidad Voy a salir con esta rupeta Pero es que el tema es Que me ha pillado frío Hemos estado aquí Hablando pim, pam, pum Y subo una... Es que eso tiene un 40 y pico por ciento Loco Paredón Hasta luego, Rafa Mira qué listos son Mira este ¿Dónde va con eso, Toti? Míralos, míralos Yo que no te van a reñir ¿Cómo? No te van a reñir Yo normalmente estoy de cerveza Pero hoy cerveza Sí me ha venido con... Mira, mira, mira Mira cómo brinda el loco Ha venido con dos botes de agua Y todo me voy Te creía que... No lo hay ¿Gravel o carretera? Gravel ¿Y tú que eres biker, mountain bike o gravel? Cervecero Gravel, gravel La verdad es que sí Tú haces todo Gravel, mountain bike o carretera Pues... Gravel Desde hace un año y medio, gravel Aquí los dejo con los flotadores Que yo te voy a hacer tres horitas más Y ya me he despedido De la grupeta gravelera Ellos cervecita Y yo más horas de pedaleo Que hoy toca intensidad Nada mejor que salir con una mountain bike Rodeado de ciclistas con gravel Zona naranja Pero guapa Ellos dicen que gravel Zugasti Déjame dudar Que voy muy bien Con la mountain bike Vamos arriba, bicharracos Me quedan dos solitas, loco Hasta luego Hasta luego Vamos La gente nos conoce Nikitus ¡Bam!